¿Qué va a pasar? Existen los extraterrestres, están entre nosotros, están en otro lugar, es invención de mentes fantasiosas, forma parte de nuestra necesidad de creer y buscar algo más allá de lo que podemos tocar. Esa es la pregunta que desde antiguo el ser humano se está haciendo, y es la pregunta que se hacen las personas que también hoy nos acompañan. Se dice que la primera descripción de un ovni aparece en la Biblia. Un carro de fuego que se llevó a los cielos al profeta Elías, eso cuenta la Biblia. Lo cierto es que desde entonces son numerosos los testimonios de avistamientos. Según la NASA, algo más de 150.000 personas habrían visto un extraterrestre. Casi todos los gobiernos del mundo tienen en su archivo una carpeta top secret, dedicada al fenómeno ovni. Sabiendo que nuestro sistema solar es una ínfima parte del cosmos, la pregunta es inevitable. ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? La respuesta a esa pregunta sería muy difícil darla, pero vamos a tratar nosotros de acercarnos al fenómeno ovni con personas que supuestamente han entrado en contacto con esos seres y otras personas que son estudiosas. Vamos a presentarles a nuestros invitados. Por un lado, don Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero. Señor Vicente, buenos días. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Le digo así que me hago hasta ahora. Miguel Blanco, que es director del programa Espacio en Blanco de Onda Cero. Luisa Rivas. Buenas tardes. Y Jordi Mangrané, ¿podemos llamarles contactados a ustedes? Contactantes. O contactantes. Contactantes que son contactados, porque yo imagino que todo el mundo quiere ser contactante, pero otra cosa es la respuesta que se reciba por parte a los que se pretende contactar. Y Carmen Yagüe, que es también contactada. A mí es la que me tocó la china. Y tres chinas. Y tres chinas, exactamente. Veo ustedes esas piedras. Esas piedras tienen una historia, una historia que tiene que ver con extraterrestres. Exactamente. Son piedras que tienen vida propia. Bueno, yo te puedo decir que han llegado a una conclusión, que piensan que son seres con vida propia. Que esas piedras que estamos viendo ahí son seres con vida propia. Exactamente. Están analizadas. Yo nunca me he negado a que las analicen, siempre que esté yo delante. Lo que sí te puedo decir es que esta es la primera vez que traigo las tres piedras juntas. Yo siempre me llevo esta. ¿Por qué? ¿Es la que le tienes más cariño o la llevas mejor con ella? No, es que es la que, digamos, tiene más potencia. Yo la llamo la saltarina, porque de vez en cuando empiezan a haber unos golpes tremendos. Y esta piedra, de donde yo la tengo siempre, pues desaparece. Muy bien, vamos a dejarlo de momento, porque de eso lo haremos más tarde. Sepan ustedes que en nuestra mesa hay tres piedras, que en un momento determinado pueden muy bien empezar a... Porque ellas empiezan a saltar, a hacer cosas, a moverse. Bueno, ya lo tenemos. Depende de ellos. ¿Usted lo ha visto? ¿Usted lo ha visto cómo se mueve? Sí, no, yo sola no. Gente también lo ha visto y ha tenido las pruebas. ¿Y usted tiene conversaciones con esas piedras? No. Con las piedras no hay nada. Usted le dice, buenos días, pequeña, y ras, la piedra salta. No, hombre, eso ya es... Yo te voy a decir una cosa. Empecemos porque esto para mí es demasiado serio como para tomarlo en broma. No, no, yo no tengo broma, yo pregunto. Y yo hago de una forma coloquial y directa, ¿no? Exactamente. Lo que sí te puedo decir, que en las piedras ha habido gente que ha estado en mi casa, de repente han oído los golpes, que parecía la casa se iba abajo. Lo más curioso es que de ventanas para afuera no se oía absolutamente nada. Hemos ido donde estaban las piedras, no estaban. Yo les he dado una serie de llaves, le he dicho, bájate al trastero, abre este baúl, a ver si está allí. Efectivamente la piedra estaba. Subirla, cerrar todo, a los dos minutos otra vez los golpes, decir, ¿qué pasa? Digo, que se ha ido de paseo. Y efectivamente volver a estar. Muy bien, eso es, si va la introducción porque más tarde hablaremos de esas piedras, cómo Carmen, Carmen Yagüe, encontró esas piedras, dónde las encontró y cuál es su procedencia. De eso hablaremos más tarde. Será por supuesto que todas las personas que están en esta mesa piensan que realmente los extraterrestres nos acompañan en la Tierra, o que por lo menos existen. Y que nos han visitado. Sin lugar a duda, el puro sentido común lo afirma. Hoy en día, según los conocimientos científicos que hoy en día poseemos, según nuestros proyectos para un futuro en cuanto a la conquista del espacio, lo absurdo sería que no hubiéramos sido visitados y que no lo estemos siendo actualmente. Otra cosa es que haya o no haya pruebas de que estemos siendo visitados. Y en ese sentido, los científicos son taxativos. No hay una sola prueba científica. Sin embargo, hay cada vez un porcentaje mayor de gente convencido. Por ejemplo, en España hubo una encuesta hace como tres años. El 59% de las personas estaban convencidas de que los ovnis eran naves extraterrestres. Y solo un 17% de los españoles estaban en contra de esta idea. Pero es una creencia. Al igual que hay mucha gente, una mayoría de la gente cree en Dios. Y otra gente no. Y sin embargo, Pepe, fíjate, hay científicos de punta que dicen que solamente en nuestro sistema, en nuestra galaxia, hay 100 millones de planetas con posibilidad de vida. 100 millones de planetas. Imagínate. 100 millones con posibilidades de vida. Lo que también es cierto es que posiblemente la vida en muchos planetas ha sido antes que la nuestra aquí o en otros se está formando o ha habido... Pero se sabe, lo extraño, lo extraño es que si hace tantos años que estamos en contacto con ellos, que hay pruebas más o menos fehacientes de ello, no se tengan datos que puedan constatar eso. ¿Por qué el extraterrestre llega, se esconde, mira y se va? Esa es la pregunta fundamental. Vamos a ver. Hay dos razonamientos independientes, uno de los cuales tú lo has expuesto, lo has anunciado muy bien. Hace miles de millones de años, que sería lógico que estuviéramos siendo visitados, porque existen, existen en principio, estrellas que tienen no miles de millones de años, sino una cantidad muy superior de años, de antigüedad, con respecto a nosotros. Entonces, lo lógico, lo absurdo, sería pensar que en ninguno de esos mundos, en ninguna de esas estrellas, se hayan desarrollado mundos y civilizaciones que hayan sobrepasado nuestro nivel. La única posibilidad en contra de esta idea es que todas las civilizaciones tuvieran que desaparecer en el momento del salto tecnológico, que es el que está dando la nuestra. Es decir, en el momento en que poseen medios para autodestruirse, como son nuestras armas actuales o como es el deterioro ecológico. Hay que dar una opción, una posibilidad a la vida, porque si no sería absurdo. Esto no tendría sentido. Un universo en el que todas las humanidades, en el momento en que tienen la posibilidad de dar el salto al espacio y de dominar la Tierra y de hacerse la vida fáciles, pensar que se tienen que autodestruir, sería absurdo. En ese caso, lo lógico es que nos hubieran visitado desde antes de la aparición, no solo del hombre, sino de la vida sobre la Tierra. Pero has dicho muy bien. Porque ya no solo no hay una prueba científica contundente, sino además tampoco existe ninguna evidencia que demuestre que los ovnis son naves extraterrestres. Y yo digo que no existe porque realmente hay dos premios de un millón de dólares concedidos por dos entidades hace mucho tiempo para quien dé la primera prueba científica fehaciente. Aclaro que yo, en cuanto a creencia, creo firmemente que estamos siendo visitados por seres extraterrestres. Pero no existen esas pruebas. Habría que preguntarse primero, no solo por qué no existen, sino a qué juegan los extraterrestres. ¿Por qué esa política de mírame y no me toques? ¿Por qué se aparecen, desaparecen, aterrizan, pero nunca dejan una prueba suficiente? A lo mejor nos pueden dar la respuesta. Sin embargo, hay millones de personas en todo el mundo que han tenido contacto, que se han visto relacionados con ellos, incluso que han sido abducidos, llevados a sus supuestas naves, que han tenido operaciones. Sí, pero eso tiene explicaciones después psiquiátricas, ¿no? La psiquiatría puede explicar muchas de esos fenómenos. Perdóname que haga un poco de abogado al diablo, porque creo que es fundamental. Aparte de que yo pueda creer o no pueda creer, tenga mis convicciones o no tenga mis convicciones, eso es lo que menos importa aquí, pero me remito a casos concretos. Yo conozco en Estados Unidos, se han publicado vídeos donde se rebaten montones de supuestas apariciones, donde se rebaten sin fin de contactados, etc. Y simplemente se demuestran científicamente. Y se demuestra, pues las famosas bolas, pues tienen una explicación de tipo geológico. Y ciertos aviones, pues no son más que manchas que aparecen. En fin, hay una larga videografía que demuestra que muchos de los casos que se han tenido durante décadas como típicos de la existencia de extraterrestres, son falsos. Se deben a fenómenos naturales y a fenómenos de tipo magnético o eléctrico. Eso es así. Pero hay un margen de fenómenos, de casos que no se han podido explicar. Con lo cual de ahí nos podemos apoyar en la posible hipótesis extraterrestre de que nos estén visitando. Hay montones de personas que han tenido experiencias, que no han tenido problemas psiquiátricos, que eran personas normales. Yo no sé, hay miles de casos en toda la historia. El matrimonio de Betty y Barney Hill tuvieron un contacto. Incluso luego fueron a través de decisiones de hipnosis, que bueno, se podía hablar mucho del tema. Ellos fueron capaces de dar la visión que tenían de fuera de la Tierra, porque teóricamente son una nave fuera de nuestro planeta, y daban una serie de estrellas vistos desde otro punto de vista que no era el terrestre. Entonces a lo largo de una serie de estudios se pudo llegar a averiguar desde dónde se estaba mirando. Como ellos hay montones de otros casos. Evidentemente hay muchos que se pueden explicar, que pueden ser globos, sondas, fenómenos meteorológicos. Pero un tanto por ciento muy pequeño, con ese basta, que no es explicable. Hay que decir que Miguel Blanco es uno de los más conocidos y prestigiosos estudiosos del fenómeno OVNI, y que tiene mucha experiencia con supuestos contactados. Él mismo, usted ha organizado viajes a las Canarias, ¿no?, para realizar avistamientos de supuestos aparatos voladores no identificados. Sí, hemos hecho algunas experiencias, aquella fue algo increíble, hemos hecho varias. Aquella fue en el 89, creo, también estaban ellos. Conseguimos reunir a 40 mil, Enrique también estaba. 40 mil personas, bueno, un fenómeno único. En el Teide, ¿y qué pasó? Afortunadamente no pasó nada. Porque si hubiera aparecido algo aquella noche con todo el follón que había montado, hubiera sido, yo creo, bastante grave. Se vieron luces. Podrían haberse dejado ver, ¿no? Se vieron luces. Yo les voy a contar una, nunca lo he contado en público, pero voy a contarles una experiencia que yo viví. Recuerdo, yo trabajaba entonces en Radio Sabadell, empezaba en la radio hace algunos años. Y realizábamos, pues, un trabajo como el que hacemos habitualmente en televisión. Y un día estábamos hablando con Antonio Rivera, a quien me imagino que conocéis. El número uno de la ufología española. Un experto, un experto ufólogo, un hombre muy serio, y que contrasta cualquier información que llegue a sus manos. Termino el programa y me llama alguien desde la calle. Me dice que quiere hablar conmigo porque tiene una información que es un contactado. Supongo que he utilizado el mismo método que ustedes, no la Ouija, que después verán ustedes la experiencia que hemos realizado con estos dos caballos que nos acompañan, Luis Arribas y Jordi Magrané, o Mangrané. 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 Y me llaman y me dicen que ellos, mediante, no sé cómo se llama esa técnica, colocan la mano... El filtro automático. ¿Él? El filtro automático. Colocaban la mano sobre un papel y entonces empezaban a escribir. Yo, naturalmente, uno siempre es escéptico cuando alguien se acerca con cierta información. Lo primero que haces es averiguarla, sobre todo por darle seriedad a una cuestión que después vas a plantear públicamente. El caso es que, a través de varios filtros, después entro yo en contacto con ellos y me llevan a uno de sus contactos. Uno en una habitación, otro en otro, escriben exactamente lo mismo, con una letra muy similar, me enseñan toda la documentación que tienen. Voy a abreviar rápidamente, me enseñan toda la documentación que tienen. Hay cosas muy coherentes, son personas serias, ninguno de ellos es aparentemente un enloquecido, un es contable, el otro es administrativo, tiene su vida normal. Y un buen día me dicen que van a hacer un avistamiento y que he sido invitado por los extraterrestres. Porque tengo la capacidad para recibir esa información. Nosotros salimos una noche de primavera, supongo que era el mes de mayo, salimos una noche de primavera y nos vamos cerca de Sabadell. Nos vamos a la montaña, Sabadell. Y aparcamos los coches y empezamos a andar por la ladera. Ahora, lleguemos a un lugar donde se nos dice que allí va a ser el avistamiento, después de andar media hora por la montaña. Una noche preciosa, una noche de primavera preciosa, las estrellas completamente clavadas en el cielo. Al fondo veíamos un valle lleno de árboles. El ruido, no ruido, silencio, el silencio aparente que hay en la noche en el bosque. Y al fondo unas colinas. Allí estamos esperando que llegue el supuesto ovni. Y no sé por qué cuento esto. No debía hacerlo. Pero el caso es que se supone que iban a llegar a las doce de la noche, eran las doce menos cuarto. Alguien estaba con el bolígrafo y la mano sobre un papel. Empieza a escribir y empieza a recibir mensajes. Entre los mensajes vamos a llegar, vais a tener avistamiento y no haber problemas. Y se supone que tenían que acercarse o bajar. Bueno, se sigue escribiendo y al cabo de un rato a las doce dice no nos vais a ver, no nos vamos a acercar porque no estáis preparados para el avistamiento. Es chorrada ya, ya se ha tifiado esto. Se ocurrió muchas veces eso. No estáis preparados para el avistamiento. Entonces, pero sin embargo vais a vernos de lejos. Seguimos ahí mirando todos, éramos como 10 o 11. Y de nuevo y porrazo, en el horizonte, cuento lo que vi. Soy una persona muy escéptica, completamente escéptica, pero yo vi eso. Si fue producto de mi imaginación o producto de una psicosis colectiva, eso es otra cuestión. De cualquier forma, tanto en un caso como en otro, merece un interés para estudiarlo. Vimos en el fondo la colina dibujada, el perfil de las colinas dibujadas, aparece una luz. Como, se hizo un silencio total. O sea, uno cree que la noche, el bosque, la noche, silencio. No existe silencio en el bosque. En ese instante se hizo un silencio total y absoluto, completo. No se oía nada. Solo una luz, o a nosotros no me pareció. Una luz se levanta en el cielo, hace, dibuja varias eses, se para, vuelve a andar hacia un lugar y desaparece. Yo me quedé estupefacto. La verdad es que entendí en aquel instante por qué alguien decía que no estábamos preparados. Si a aquel aparato se le ocurre acercarse, aparecer y bajar alguien del aparato, les aseguro que yo no estoy aquí. Porque tanto hubiese corrido que posiblemente estaría muy lejos de aquí. A mí aquello me hizo, durante dos semanas, estar en otro mundo. Porque te planteas problemas y cuestiones muy serias ante la posibilidad de la existencia de esos seres o no seres, o la posibilidad de que tu mente cree esas imaginaciones. La verdad es que sigo siendo tan estético como antes, pero yo eso lo viví. Producto de imaginación o producto de una realidad, no lo sé. El caso es que ahí estaba el ejemplo. Dicho esto, cerramos el programa y nos vamos. Bueno, vamos a detenernos en la publicidad y seguimos ahora. Perdonen que haya interrumpido, porque creo que el documento, por lo menos lo que yo viví, me da la pena explicar. Me parece que cara al público es lo más ilustrativo. Vamos a publicidad. No, no debería haber contado lo que he contado, porque ahora todos mis compañeros me miran con cara rara y una sonrisa debajo del bigote. Es verdad. Un día os haré ninguna demostración. Vean ustedes, ya empezamos creciendo. No tenía que haberlo contado. ¿Han visto ustedes qué subtítulos me han puesto contactado? Muy bien. Espero que la audiencia siga creyendo que lo que le contamos siempre está basado en datos contrastados. Hombre, yo podía haber estado loca en ese momento, pero no ciego. Yo voy a contar vosotros algún dato, alguna cuestión. Sin embargo, es muy curioso, porque esa experiencia que tú has vivido la ha vivido un montón de gente. Y yo creo que hay que considerarse privilegiado por vivir eso. Yo te cuento mínimamente una experiencia que viví también con Enrique y Vicente. Fue en Canarias, en la Tejita. Sí, en la Praia. No, en la Punta de Lidia. Nos dijeron, bueno, a través de una serie de contactos que debíamos ir a las 12 de la noche. Llegamos allí varias personas. Nos encontramos con otra gente que estaba allí también casualmente. Eran policías ellos. Estaba absolutamente cubierta a la noche, a punto de llover. Y de repente a las 12 menos 5, detrás había el mar, una montaña. Desde la montaña salían una serie de flashes. Pensábamos en principio que podía ser una tormenta. Las personas que estaban allí, los policías, tenían unas linternas muy, muy potentes. Y comenzaron a hacer señales a esos supuestos relámpagos. Lo curioso es que aquellos relámpagos comenzaron a contestar. Es decir, daban señales de dos, aquello hacía dos, dos y tres. Y aquello contestaba. Y a las 12 en punto, por lo que yo recuerdo, el cielo se abrió de repente. Y salió desde aquella montaña de atrás una especie de luz que se puso frente a nosotros. Aquí fue algo increíble. Yo nunca he visto... ¿No podría ser un barco? No, no, no. Era casi, de lo que yo recuerdo, tan grande como el sol cuando está saliendo. Lo que es increíble, uno puede tomárselo a risa. Después cuando lo cuenta, generalmente siempre provoca lo que hemos visto aquí. Y esos compañeros poniendo contactado debajo, etc. Pero lo que sí es cierto es que a la persona que le ocurre, llega a hacerse planteamientos muy profundos. y muy, muy, muy duros. Y no solamente cuando te ocurren experiencias que vas por la carretera y de repente te ocurre, sino como en aquel caso, que habían avisado que iba a suceder, como te ocurrió a ti, ¿no? Cambian mucho los planteamientos de la vida, sí. Vamos a... Uno tiende a olvidarse porque, si no, sería difícil vivir en el mundo con ese tipo de planteamientos, en un mundo como el que vivimos que es muy duro. Pero para mí, uno de los factores más importantes que tiene el fenómeno OVNI y los posibles contactos es ese, precisamente. El impacto emocional, el impacto no solo emocional al individuo, sino psicosocial. ¿Cómo está cambiando la mentalidad de la gente? Si pensamos, desde hace 40 años ahora, hace 40 años era impensable el contacto extraterrestre. Ahora lo admitimos totalmente porque lo vemos en películas, en películas de mayor récord taquillero, como Encuentros en la tercera fase, o ET, y eso yo creo que está cambiando no solamente la forma de pensar, sino la forma de vivir de la gente. Y ahora, después de 40 años de experiencias un poco extrañas, es cuando estamos, cuando empezamos a estar preparados para tener un contacto real. Antes no lo estaríamos. La experiencia de Orson Welles, por ejemplo, recuerdas en el año 38 en la radio, provocó una historieta en la cual él fingió que había habido un aterrizaje de marcianos en Nueva York, provocó incluso suicidios de mucha gente. Hoy en día no. Hoy en día, sobre todo, si vamos a las generaciones más jóvenes, lo ven como lo más normal del mundo. Yo estoy convencido, llevamos muchos años en esta historia, más de 20 años siguiendo el fenómeno, y estoy convencido de que ha habido una especie de plan y la gente ya está preparada. Una anécdota, hace poco cogemos un taxi y el taxista decía, hablando de extraterrestres, que aquí iban a hacer los jugadores de baloncesto cuando llegaran a sus tíos de 3 metros, se van a tener que retirar. Es decir, ya estamos preparados. Yo estoy convencido de que si no en este año, en breve, va a haber un contacto increíble que no se va a poder negar entre seres extraterrestres y extraterrestres. ¿Pero en qué te vas a esperar a creer eso? Quizá la comprensión del fenómeno, una mínima parte de la comprensión del fenómeno. Ha habido todo un plan y, como decía Enrique, estamos preparados en este momento para poder asumir que no estamos solos. Vamos a ir a otro punto. Luis Arribas, Jordi Mangrené, están en contacto con esos supuestos seres. ¿Qué técnica utilizan ustedes? Pues, en realidad, la técnica es lo de menos. Me explico. Nosotros, al final de mucho tiempo, me llevó a comprender que el elemento o la herramienta que se utiliza para transmitir unos conceptos está basada, fundamentalmente, en una decodificación que realiza nuestro propio cerebro. Quiero decir que el término telepatía, que es la forma como se comunican habitualmente con nosotros, utiliza, digamos, unas herramientas, como podría ser la que tú explicabas antes, de la escritura automática, es decir, transmisión a través de unos movimientos que reproducen las palabras o a través de un elemento como pueda ser un tablero con unas letras y un vaso boca abajo, pues que, en definitiva, lo que hace es decodificar todo un mensaje que va a las mandos en este medio. Lo que vamos a ver ahora es un breve síntesis de una larga sesión de contacto a través de la Ouija, ¿es así? Así es. ¿Y qué habría que fijarse en lo que vamos a ver? Algo que resaltar, o lo vemos y después comentamos. ¿Algo que resaltar para que nuestros espectadores puedan prestarle más atención? Quizás sí. La realidad es que normalmente la gente se va a quedar, o se queda más pendiente del movimiento, en este caso del vaso, cuando realmente eso no tiene la mínima importancia. Vamos, estudiándolo un poco el fenómeno no tiene importancia. Lo importante quizás sean las cosas que salen, la coherencia que pueda tener o no tener. No sé lo que saldrá exactamente, pero en el reportaje se habéis cortado. Vamos a verlo. Vamos hacia ese reportaje, lo van a ver ustedes en un instante, en cuanto volvamos de teletienda. En ese momento les ofreceremos esa experiencia habida con dos personas respetadas y de gran prestigio dentro del mundo de la parapsicología y la ufología. Dos personas que podemos otros certificar que en absoluto se les considera en esos entornos como enloquecidas o... Menos malo. Bueno, pero eso da una cierta categoría a la experiencia. Eso lo veremos en cuanto hablamos de teletienda. Antes de pasar a esa experiencia que les vamos a mostrar, que hemos grabado y que contiene un mensaje extraterrestre, vamos a saber qué es lo que pasa en la realidad y el contenido del informativo de las tres con el Gaviza. Olga. Hola, buenas tardes, Pepe. Tú no has visto nada, ¿no? No, ya me gustaría, me gustaría mucho, la verdad. ¿Sí? Luego nadie me creería, pero bueno. Cuando lo veas algo, avísanos. De acuerdo. Tenemos a la ouija aquí encima de la mesa. Esta es la ouija, es el aparato, el medio con el cual tanto Luisa Rivas como Jordi Mangrané entran en contacto con esos supuestos seres extraterrestres. El sistema, vamos a resumirlo muy brevemente para que nuestros espectadores sepan, si alguno no lo conoce, en qué consiste. Muy brevemente. Pues nada, simplemente se coloca un vaso boca abajo, se ponen, se apoyan dos dedos de dos personas como mínimo y se hace una pequeña relajación para que, digamos, el cuerpo se sintonice, pues se armonice de alguna manera y a continuación, pues el vaso empieza a hacer sus movimientos. Cuando se está establecido ya el contacto, como es nuestro caso, hace ya tantos años, es como el que tiene sintonizado un aparato de radio que en una onda determinada lo pones y siempre sale esa emisora, pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Vamos a la experiencia. Vean ustedes ese vídeo. GFG, GENON, os saluda. GFG, GENON, os saluda. Amor, hermanos. Buenas noches, GENON. ¿Quieres decirnos algo? el cambio o fin de la actual era posibilitará que los hombres de la tierra que hayan comprendido que su futuro está ligado a la creación de sociedades armónicas darán un paso adelante en su evolución los amigos que están aquí reunidos querrían saber querrían que te presentases un poco y que dijeses de dónde procedes o de dónde procede tu humanidad soy genón un ser humano que vive en un planeta llamado apu situado en órbita alrededor de la estrella estrella alfa b del centauro a 4.3 años luz aproximadamente de vuestro planeta nos preguntan por qué no os manifestáis abiertamente y en plan masivo a mucha más gente de lo que lo hacéis habitualmente por qué no serían no seríamos entendidos en primer lugar creeríais que íbamos a invadiros o algo así y por otra parte no sabemos a quién como representante vuestro lo que primero que llama la atención es cómo domina el castellano este personal porque además utilizan no sólo un buen vocabulario sino un vocabulario llano porque podríamos invadiros o algo así si no y además incluso gastan bromas en el sentido son chistosos si si es que dicen que el universo funciona gracias al sentido del humor pero eso que supone que ellos hablan porque ellos dan una serie de datos este en concreto venía de genón en napu una órbita alrededor de la estrella alfa b de centaur a 4.3 años luz de la tierra ellos utilizan la misma terminología que nosotros utilizan el mismo concepto el mismo sistema de medidas ellos utilizan su sistema de medidas y sus conceptos que bueno los seres humanos de alguna manera manejamos muchos conceptos similares estemos donde estemos lo que ocurre es que digamos que ellos envían un paquete de información telepática que nuestro cerebro decodifica nuestro lenguaje a nuestros sistemas de entendimiento y a nuestra sintaxis y a nuestra forma gramatical de expresarnos entonces lo utilizan es decir nuestro cerebro está preparado de alguna manera y es algo con lo que se tendrá que enfrentar un poco la ciencia del siglo XXI es entender cómo es el proceso de comunicación telepática no solamente entre personas digamos de un entorno cercano como podría ser nuestro planeta sino la posibilidad de establecer ese contacto que bueno todos los medios tecnológicos que se han puesto al alcance de las grandes potencias para poder hacerlo como el proyecto SETI de búsqueda de vida inteligente pues resulta que tenemos una herramienta algo que nos ha dado la naturaleza o el cosmos o el universo como queramos llamarlo que es nuestro cerebro que es el que está realmente preparado para entendernos entre todos los seres humanos allá donde estemos porque no somos originarios de la tierra los seres humanos tenemos que por ahí parece que existe el lenguaje ni mucho menos no hay distancia según ellos y es cuando se comunica con ustedes ¿dónde está? ¿está aquí o es simplemente un mensaje telepático? es un mensaje telepático ¿ese mensaje les llega a ustedes? lo que ustedes le preguntan ahí a Viva Voz les llega inmediatamente a cuatro millones y pico de años y después les manda inmediatamente sin retorno no hay problemas de desfase no, aparentemente no vamos por la experiencia que nosotros hemos vivido no la hay además lo que nosotros verbalizamos en un momento determinado no es más que una respuesta de un proceso mental previo yo me imagino una cosa este genón va por la calle andando y le voy porazo flash coge el mensaje de ustedes o es un señor que está preparado recibiendo mensajes no le ha explicado cómo es este señor va andando por la calle y le voy porazo no él nos dijo en su momento que tenía una especie de sintonía mental establecida con nosotros con el grupo que formamos de tal manera que en un momento determinado un deseo nuestro por ejemplo de establecer una comunicación es inmediatamente captado y entonces se supone que él se pone en situación mental con una capacidad muy superior a nuestra mentalmente para poder establecer esa comunicación cuál es el mensaje básico qué es lo que usted destacaría porque podríamos hablar de muchas cosas que ellos posiblemente les hayan comunicado pero cuál es lo más importante que ustedes creen que les han mandado como mensaje estos extraterrestres pues es que es muy difícil decirlo porque la información se remonta hace 15 o 16 años donde ha habido toda una información estructurada de un montón de temas referidos casi todos al ser humano mucha información de tipo psicológico mucha información de tipo científico incluso acerca de y lo han contrastado ustedes y ninguno de los que estaban allí en esa reunión tenía esos conocimientos no evidentemente nosotros éramos absolutamente legos en esta materia no sabíamos nada de nada por ejemplo si ustedes le preguntasen cómo solucionar el cáncer o el SIDA ¿podrían encontrar una información correcta por parte de ellos? ellos seguramente tienen la respuesta a eso lo que también es cierto que nos han respondido en más de una ocasión es que todas aquellas cosas que somos nosotros los que provocamos con nuestras actitudes ellos no van a intervenir es decir por ejemplo en el grupo en el grupo que de alguna manera pues cualquier de las personas coge un catarro fuerte que podría derivar por ejemplo una neumonía si esa persona es fumadora ellos no intervienen en por ejemplo en su tecnología podrían hacerlo enviar un tipo de energía especial para poder aliviar de ese tipo de enfermedades pero como hemos provocado nosotros conscientemente ese tipo de o con esas actitudes de enfermedades o de problemas pues no intervienen pero se asegura lo aseguran muchos contactados y muchos estudiosos que hay numerosas veces a lo largo de la historia que han intervenido de manera directa o indirecta para influir en situaciones yo me pregunto primero por qué no lo hacen por ejemplo con una plaga como el cáncer que en muchos casos no se sabe por qué se provoca hay etiologías muy distintas primero me pregunto eso segundo en cuanto a la respuesta que daban antes de por qué no se manifestaban públicamente porque no saben con quién pues yo digo que hay una democracia hoy en día que es la democracia electrónica es decir se plantan encima del estadio de los Juegos Olímpicos que están todas las cámaras de televisión de todo el mundo y así el público tendría una prueba a mí no me hace falta esa prueba pero creo que a la inmensa mayoría de la gente sí yo no sé esas apariciones que has dicho tú que ha habido a lo largo de la historia yo creo que es una prueba fehaciente de por qué siguen haciéndolo de la misma manera ahora aunque parezca lo contrario es decir es que esas apariciones han sido coartadas o abortadas en un momento determinado y se han quedado como meras anécdotas con su influencia más o menos grande en la historia del ser humano pero han sido abortadas es decir han sido experiencias anómalas en la historia del ser humano y ahora ocurre igual es decir yo creo que una de las verdaderas razones o de las razones más grandes de por qué no aparecen o no aparecen públicamente es primero porque ellos no tienen interés ninguno en hacerlo es decir el único interés que tendrían individualmente por qué contactan con una persona si no tienen interés pues podrían pasar tranquilamente voy a aclarar lo de no tienen interés tienen interés en ayudarnos pero el contacto lo hemos provocado nosotros nosotros en el grupo es decir hemos sido nosotros los que hemos querido establecer ese contacto es decir no han sido ellos ellos evidentemente pueden hacerlo cuando quieran pero eso sí sería interferir nuestro libre albedrío es decir no entran en contacto si tú no les das la autorización no te dan una respuesta o no te dan una ayuda si tú no la pides se han aparecido mucha gente que no lo ha pedido y en ocasiones habiendo miles y miles de personas yo pregunto que por qué no lo hacen en una situación como por ejemplo Juegos Olímpicos una situación muy concreta Juegos Olímpicos y ahí no pueden decir que favorezcan a tal emisora de televisión tal otra a tal gobierno el problema está es que si aparece un OVNI imaginaos el estadio olímpico los reyes allí aparece un OVNI allí se monta bueno pero un OVNI a una distancia elevada es decir pero vamos a ver hay muchas personas tienen cosas muy importantes que decir aquí en la tierra hay gente muy erudita y que sabe cosas muy cualificadas porque no lo utilizan esos medios fíjate tú mismo perdón ellos en algún instante para cambiar el tema vamos a ir a Carmen porque se nos va el tiempo ellos en algún instante hablan de un futuro contacto generalizado cuando en los próximos años en los próximos años significa de aquí al máximo 15 años tanto la sociedad teóricamente la información recibida es toda la sociedad en la que están basados nuestros pilares nuestra escala de valores todo esto de alguna manera va a tener un cambio una reconversión donde prime mucho más las personas que las cosas como está ocurriendo actualmente cuando nosotros nos dimos cuenta me refiero a los seres humanos de la tierra nos dimos cuenta que el cambio que tenemos que realizar tiene que ser por comprensión y no por dolor como está ocurriendo hasta ahora guerras y todo tipo de calamidades cuando seamos un poquito menos inconscientes de las cosas que estamos haciendo con nosotros mismos y con nuestro planeta en ese momento ellos seguramente no tendrán ningún inconveniente en poder plantear una comunicación directa porque habrá alguien que nos represente a todos existe el dinero en esos planetas no existe el dinero existe el intercambio de seres humanos existió el dinero en otra época sí seguramente porque han pasado por el mismo punto existe el amor el amor sobre todo existe el sexo también pero el sexo como lo tenemos aquí o simplemente como fuente vamos muy parecido muy parecido existen mujeres y hombres y familias y hijos y escuelas y formas de creen en dios creen en dios el mismo que nosotros el mismo que nosotros al fin y al cabo una cosa son las religiones que lo interpretan y otra cosa es la idea de dios que cada uno tiene ¿tienen políticos? no tienen políticos no tienen sabios que dirigen el planeta ¿es una anarquía? no es una super democracia cuando hablaba de anarquía habló de un lugar donde todo el mundo es responsable por supuesto no estoy hablando del caos ellos funcionan ellos nos han dicho que funcionan por deber y digamos que sus centros mentales de alguna manera les permiten saber exactamente qué es lo que tienen que hacer en cada momento y son felices haciéndolo vale Carmen vamos muy rápidamente a contar la historia de esas piedras ¿cómo encuentras tú esas piedras? bueno te lo voy a resumir porque estamos aquí discutiendo sobre el ratón que se muerde el rabo cada uno dais una versión y lo que yo sí que os puedo decir en primer lugar estas piedras a mí me las entregaron personalmente ¿quién? en pleno desierto una nave yo iba con el coche empezaron a unos zumbidos en las sienes el coche se paralizó bajé a una cierta distancia estaba bajando una nave que era pues como te diría yo como una especie de yo siempre digo de supositorio y se ríen pero que ahora sí y de allí bajaron seis seres cinco se quedaron allí y uno avanzó hacia mí a una distancia como que te digo yo de unos seis o siete metros se paró ¿y cómo eran? según la el tamaño mío que es casi de un 80 yo creo que les llegaría por medio del pecho o sea dos metros diez quizás dos metros y pico eran idénticos a nosotros la única diferencia pues era el pelo por los hombros completamente casi albino y la diferencia era unos ojos muy rasgados y casi transparentes las facciones muy finas no movieron los labios para nada pero yo les estaba escuchando como tú me estás escuchando perfectamente ¿y ellos te dan estas piedras? bueno en el primer contacto no yo lo que te puedo decir que empecé a morderme hasta las uñas pensando que era una alucinación del desierto ellos me decían que no que no iba a pasar absolutamente nada y yo no podía moverme era como si me hubieran clavado en cemento al decirle ya reaccioné cuando vi que no hacían absolutamente ningún movimiento extraño que yo necesitaba algo para saber que efectivamente aquello no era un sueño y era real me dijeron que en ese momento no tenían nada material que ofrecerme que yo siguiera yendo por allí no me podían decir día ni fecha porque no llevaban este sistema pero que lo antes posible lo intentarían así sucedió todos los días todos los días ¿cuándo sucedía eso? en el año 64 al año así volvió a pasar otra vez lo mismo como si hubiera puesto una moviola la única diferencia pues que en la mano pues traía las tres piedras las dejó a la misma distancia en forma de triángulo con un dibujo que yo me permitiera que en un momento después dibujarlo un poco de cómo estaban las cosas y estos números a ver, espera traelo por aquí de números binarios ponlo a cámara ponlo a cámara eso es eso es números binarios esto era según el dibujo que dejaron en el suelo ellos dejaron este dibujo en la arena y en cada punta una piedra entonces me dijeron que él se llamaba Rancar que lo he puesto aquí que venían del planeta Tufol y que en ese momento era lo único material que podían darme estaba cogido en otra dimensión y que algún día me dirían para que existía para que servía y desde entonces nunca más han vuelto a contactar contigo personalmente nunca ahora lo que sí te puedo decir que lo que sí me dijeron que estaban aquí desde hace muchísimos siglos vivían entre nosotros que habrían yo estoy hablando del año 64 y en aquel entonces me dijeron que habrían pues unos 8 millones de seres de estos tanto que venían del exterior como del interior de la tierra que hay varios seres de diferentes formaturas y que si no se habían presentado que esa fue la pregunta ya la segunda vez que yo ya estaba más tranquila era simplemente porque cuando lo intentaron la respuesta fue que 7 de ellos estaban en Estados Unidos en centro de investigaciones congelados eso te puedo garantizar que es cierto como que es cierto que yo lo he estado viendo he visto en Canarias por eso me reía cuando lo estabais diciendo yo iré en el coche para una pareja de chiquillos jóvenes rubios que yo para mí eran pues alemanes esos huecos con un habla muy raro de repente decirme puedes parar ahí parar darme la vuelta y no estar visto y no visto a partir de este momento lo que sí te puedo decir que han sucedido una serie de cosas tremendas existen y se lo discuto a quien sea las pruebas están aquí están analizadas la NASA hace como 10 años se presentaron dos con un intérprete que por narices se las tenían que llevar yo le dije ¿y tiene los resultados de los análisis? ¿los análisis? ¿en España no lo has llevado nunca a un laboratorio? bueno yo te voy a decir como todo al principio todos queremos saber todo y luego no sabemos nada yo empecé a hablar de estas piedras todos se quitaban las pulgas decían sí son raras vale bueno cuando ya pasaron que salió en Alemania salió en varios países que están los reportajes hechos y vieron que la cosa ya tenía otro cariz entonces ya quisieron analizarlas yo nunca me he negado yo te puedo decir que tienes siete componentes es como una aleación tres son conocidos cuatro desconocidos completamente ¿esos son piedras naturales de allí o son es un compuesto que ellos no lo sabes es que eso no te lo puedo decir pero el hecho es que tú has visto cosas extrañas con esas piedras exactamente y yo te puedo decir que yo ir con gente en mi coche oye por favor yo tengo un Corsa de cinco puertas que de aquí a pongamos Andorra gasta casi un depósito y medio de gasolina y lo que no se puede hacer en dos horas y con menos de medio depósito y bueno de esas cosas el caso es que usted Carmeñagüe está esperando todavía que esas personas cumplan su palabra o esos seres sé que lo va a cumplir porque automáticamente yo te puedo decir que yo llevaba en aquel momento este anillo que es una bagatela era blanco cambio de color si tú lo ves yo he traído me he permitido traeros una pequeña lupa para que lo veáis se formó una especie de galaxia y lo que me dijeron que cuando yo viese aquí como una especie de forma de pirámides contactarían conmigo si yo veía como si fueran islas estaban cerca las islas las he visto muchas veces al poco tiempo se han dicho en radio en prensa se ha visto tal se ha visto en cual pero hasta ahí nada más muy bien hemos aportado unos datos a unos bajo experiencia a otros simplemente como estudiosos y ustedes tienen pues más elementos sobre los que juzgar gracias a todos por estar aquí volvemos con otra cuestión antes de terminar una cuestión que pondremos ante sus ojos el próximo lunes pero queremos hacer un anticipo ahora Música Música Gracias por ver el video.